ay no amigo please no es bueno que pegan a christian aaaay que lata porque aguanto a mi wey sin mala no se que paso yo pensi que era una wey va a incendiar let's go wey te voy a reventar todo el ano wey porque me voy a reventar el ano? porque me voy a reventar el ano? que chucha no quiero verdón wey que uro que un culiao que cagando wey que huea eh me me duleo quer que just think of a happy living